Entonces, profe, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Mario, ¿cómo te va? Feliz día de la patria. Muchas gracias, igualmente. Estamos intentando hablar con usted. Está difícil, Nelson, ¿por dónde andá? ¿Andá por Europa? ¿Andá por la cancha de Racing? No, en Castelli nomás. Ah, porque viste que como Racing es complicado, siempre cuesta ganar un campeonato, yo piense, bueno, Nelson, es difícil de conectar. ¿O no es así? Amigo, ¿cómo andás? Bien, bien, por suerte. Mira, yo te llamaba por el hecho de que ya sabemos que volviste a Vipone, volviste a los entrenamientos y bueno, estuve teniendo una comunicación ahí, te escuché también participando del amistoso del otro día que hicieron con Araucano, tengo unos audios tuyos, fíjate, yo me informo todo, tengo unos audios tuyos ahí en el partido, y bueno, y ahora se viene el amistoso, es su 12, es su 14, contame. Sí, sí, estamos por organizar, sí, mañana sería unos encuentros amistosos, la idea es hacer encuentros formativos, tal vez con el otro profe para trabajar, va a ser cancha reducida de 7, porque como son categorías chicas, yo le sugerí trabajar de 7 primero, pues va a ser el primer encuentro que tienen después de 2 años, y alguna chica va a ser el primer encuentro, para que tengan más contacto con la bocha y en espacios reducidos, porque al jugar de una en cancha de 11, es decir, van a ser más participantes y van a influir menos en el juego, y la idea es prepararlas para después en el torneo, toda la carrera del 25 en cancha de 11, antes de que termine las vacaciones, hacer otro encuentro, esta vez sí en cancha de 11. Yo ya le dije al otro profe que la idea era hacer reducido de 7, que sea formativo, porque en ese cancha de 11 van a ser más jugadores en cancha y van a tener menos intervención, esa es la idea. Y sí, la verdad que sí, profe, qué interesante. ¿Van a presentar varios equipos de cada categoría como para que todos jueguen? Porque viste que la idea de estos amistosos no es quien gane, la idea de estos amistosos es poder adquirir experiencia, pasarlo bien, porque son todos de Castelli, y la idea es mejorar el hockey castellense, y de esa manera cuando ingresen en el campeonato tratar de ganar, o tener una mejor participación, porque bueno, ganar a veces es secundario, lo importante es participar y que los chicos estén contenidos, ¿no? Sí, yo le explicaba, hablé con el otro profe, yo me decía que tenía varios equipos de sub-12 y uno de 14, yo le decía que sí, que lleva todo, porque como decís vos, la idea es que fue, y que sirva a modo de incentivar a las chicas este torneo para que entrenen con más ganas todavía, ¿no? Y como decís vos, el más sencillo del resultado están en una etapa formativa, yo mi idea, y lo transmito a los padres y a los jugadores, es que no importa el resultado que tengan en un sub-12 o un sub-14, la idea es formarlas para que lleguen a lo mejor preparadas a una primera o a una categoría de mayores, con la mayor fundamentación técnica y táctica posible, que se sepan envolver en la cancha, no me sirve ganar un partido, eso justamente hablaba con un profe, con los profe, los que hacen una reunión, vos podés ganar un partido, no sé, con que tus jugadoras dominen la pegada y la recepción, y vos podés hacer bochazo de arco a arco y que tu jugador llegue con un pase largo rompiendo líneas y te da el gol y te gane un partido, pero ¿de qué te sirve que sepa pegar? después cuando tenga que jugar en una cancha de césped sintético, con 11 jugadoras y estén marcadas y les cierran los espacios, no van a saber cómo resolver una situación de juego, entonces la idea de estas categorías, más que sea el resultado, es darle los mayores recursos técnicos y tácticos posibles para que al llegar, reitero, a una primera, tengan un bagaje técnico amplio y puedan desenvolverse bien, sepan resolver distintas situaciones de juego, no ser tan conductista de parar una bocha, pegarle, recibirle, tal, al arco y hacer un gol, ¿no? Y sí. Profe, el sistema de juego del interior del Chaco, en estos días no soy de ir en muchos partidos de hockey, pero toda la oportunidad de participar, por ahí acompañando a mi hija en algunos partidos, y veo una línea muy marcada, me voy por los costados y se van todos, me voy por el medio y se van todos y no triangulan el partido. ¿Debería cambiar ese sistema de juego? ¿Están pensando en cambiar ese sistema de juego que es habitual del interior del Chaco, eh? O sea, es diferente, por ejemplo, que vos ve un partido, bueno, yendo a las Leonas, o ver un partido en las grandes ciudades, es diferente, la triangulación de los partidos. Ustedes están con pensamiento de cambiar ese sistema de juego, de buscar otra manera, otra estrategia, de no ir todo atrás de la pelota, todo junto, buscar otra manera para mejorar, porque eso es lo que interpreté y lo que vos me quisiste decir. Sí, totalmente. Bueno, eso se debe a varios factores. Primero, el principal factor es que todavía acá no hay sintético. Entonces, en la bocha, lo más fácil que hacen es agarrar, pegar y correr atrás de la bocha, que la bocha pica y rebota en cualquier dirección y se complica para la superficie. Pero ya están en tratativa de hacer la cancha de cepes sintéticos acá en la localidad. Después, el segundo factor es resultadista, como buscan resultados, lo más fácil es lo que te decía y lo más efectivo es parar la bocha, hacer una defensa sólida, parar la bocha, rompes una línea con un bochazo largo y la recibes tu delantera en el área y de contrataque tener más chances de hacer regol. Pero, como te decía antes, para mí, mi filosofía de juego es que te triangulen la bocha, como decís vos, y que puedan con pases más cortos, que se sepan desmarcar, que sepan hacer un pase y va, que sepan entrar en el juego de box, que sería entrar entre la línea defensiva, y que sepan jugar sin bocha también, no solamente que dominen dos recursos técnicos. La idea es que sepan distintas variantes de pase, sí, juego aéreo, distintas pegadas también, que sepan usar el revés, y estas categorías, como te decía, son formativas, si vos vas a apuntarse al resultado, estás ganando ahora, pero después en el futuro estás perdiendo, porque vas a formar jugadores que solamente sepan, como decís vos, correr atrás de la bocha y tirar un bochazo largo. La idea es que sepan ubicarse en la cancha, que sepan, que tengan, adquieran bien nociones de espacios temporales, que sepan recibir bien una bocha en distintas situaciones de juego, por marcas, sin marcas, que sepan crear espacios, que sepan cómo salir de una marca cerrada, hay muchas variantes, hay muchas cosas por trabajar con México. Por ejemplo, ahora, más allá de que después del 25, dijeron que va a comenzar el torneo, empecé a trabajar en espacios reducidos, y con menos gente, por ese motivo, porque la idea es que, al ser menos jugadores, van a tener más contacto con la bocha, y van a tener mayor resolución de problemas. Vos trabajás ahora en esta categoría, por ejemplo, un 11 contra 11, está bien, las preparás para un torneo, pero las chicas por entrenamiento, antes van a tener menos contacto con la bocha, no sé si me explico bien. Sí, sí, sí. Son más jugadores disputándose una bocha, y la idea es que se sepan parar bien en la cancha. Después sí, hay una transición entre el 7 y el 11, eso es verdad también, pero bueno, si las chicas no saben jugar en espacios reducidos, después en cancha de 11, por la experiencia que he tenido yo en estos años como entrenador, me di cuenta que si la hago jugar solamente en 11, adquieren el hábito de parar y recibir y hacer bochazos largos, porque eso es lo que justamente no quiero que hagan en todo el partido. Está bien para resolver ciertas jugadas, pero no siempre resuelvan de la misma forma. Y sí. Intenciones que ellas tengan muchas variantes. Y sí, profe, qué interesante, me quedé pensando ahí y me interesa mucho y me encanta en la parte que dijiste, hay que saber jugar también sin pelota, en los espacios vacíos, porque muchas veces uno dice, uy, no me pasa, no me pasa, no me pasa, no me pasa, voy corriendo, nunca es en vano. Ese espacio vacío hace que el rival, se abra y que te quede espacio al que tiene la bocha. Y en un momento, cuando tu compañera o compañero te ve, te pueden pasar y puede ser un gol clave, una jugada clave para una situación. Y es muy interesante saber también, aprovechar ese espacio vacío. Y tratar de jugar sin bocha muchas veces. Me vino en la memoria, tenemos que hacer un partido de spitbol, que es incontrol. Sí, igual. Tenemos que hacer un partido de spitbol para tratar de sacar la demarcación, hace la finta, porque como no se puede agarrar y no tiene que arrastrar un palo, tiene que jugar con la bocha en la mano, sería espectacular para las movilidades, ¿no? Lateralidades y todo lo demás. Sí, exacto, exacto. Es un muy buen juego de iniciación deportiva. Sí. Profe, ¿qué día, mañana, mañana hacen, Neon Leland Amistoso, su 12, su 14, ¿dónde van a ser? En la cancha de los alemanes. La idea es hacer dos canchas y que jueguen en simultáneo, como te decía, la idea es que tengan muchos juegos las chicas, ¿sí? Y nosotros estamos en condiciones de hacer dos o tres equipos y el otro profe también dijo que tiene para hacer entre tres y cuatro, creo, tres equipos, por lo que me decía. y le decía que íbamos a hacer tiempos de diez minutos y íbamos a ir rotando los equipos para, en realidad, como te decía, es incentivarlas, darle como premio a esta jornada que vinieron, en esta temporada que estuvieron entrenando, es un jugar partido, sí, un encuentro para incentivarlas más y que se midan con otras chicas, que apliquen lo que están aprendiendo. Buenísimo, Nelson, la verdad que sí, espectacular. El otro día tuvieron un amistoso en la categoría mayores, ¿no? Sí, sí, yo colaboré arbitrando, no soy árbitro, soy entrenador, pero como no había árbitros disponibles ese día, les di una mano con el arbitraje. Sí, sí, ¿tienen pensado también hacer, por ejemplo, las otras categorías que, las más difíciles, ¿no? La categoría SU-19, SU-16, que son las categorías más complicadas, que muchas veces, esto voy, ya te hablo de papel de profe, y vos lo sabés, Nelson, porque hablamos siempre, no le damos la participación suficiente, y es la categoría que más complicado está, porque es la edad donde queremos salir a vagar, dejamos de entrenar un poco, nos vamos con los amigos, a jugar la play, a salir, a comer, qué sé yo, y dejamos un poquito de lado el deporte. Y sin embargo, a esa categoría no le damos mucha importancia, y yo creo que hay que apuntalarle más, darle más competencia a esa categoría, para que se motive, perdón, ¿qué decís vos, Nelson? Sí, lo mismo digo, la idea, la idea de los clubes, en todas las disciplinas, pasa lo mismo, vos entrenás a las chicas, bueno, y se incentivan con los entrenamientos, pero si hay un momento que tienen que jugar, que necesitan jugar, medirse con otros equipos, aunque sea de forma mitosa, obviamente, y al no tener competencia, es cuando empiezan a abandonar, obviamente, también, como decís vos, están en una etapa, en la adolescencia, están formando su personalidad, y, y bueno, hay veces que lo llaman más, ir a un, ir al boliche, que ir a un partido, y, y divertirse más con sus amigos, pues, el entrenar, y llevar una rutina deportiva, es, es más sacrificado, también, y capaz que ella, les atrae más el, el ir a bailar con los amigos, ¿no? Algunos, no todos. Entonces, sí, como decís vos, habría que fortalecer un poco más, buscar estrategias, para, contenerlas más en, en las instituciones deportivas, a, a la población de esa edad. Y sí. Y sí, una vez, haciendo encuentros, como decís vos, a una competencia formal, eh, que dure todos los fines de semana, ¿no? Una vez, por mes, o cada 20 días. Yo creo que, yo, eso también nos ayudaría. yo creo que sí, Nelson, yo creo que había que apuntalar un poco a la categoría, sus 16, sus 19, hacer más competencia, ahora que son dos clubes, Juan José Castelli, estaría bueno que se haga un feedback de ida y vuelta, ¿no? Claro. ida y vuelta una vez en Avipone, otra vez en Araucano, que Araucano creo que juega en el Poli, ¿no? Si no me equivoco. En el Poli. En el Poli. Sería interesante un ida y vuelta, que ahora, por ejemplo, usted hace un amistoso, hicieron un amistoso en, en, en los alemanes, ahora van a ser de vuelta otro amistoso, y bueno, la próxima sería interesante hacerlo en el Poli, y que sea la categoría sus 16, sus 19, porque capaz que en esa categoría tienen pocos, y, y lo que piensan siempre los clubes es, no, no voy a, no voy a ir a jugar porque voy a perder, no, esto no es ganar y perder, como vos decís, es trabajar a largo plazo, y tratar de fortalecer, y entonces cuando vienen, por ejemplo, el 23 me dijiste que empieza la liga, ¿no? Sí, el 25 creo. El 25, y bueno, el 25. Cuando empiece el 25, diga, bueno, Castelli tuvo competencia, están fortalecidos, o sea que, hagan amistosos su 16, su 19, la verdad que no sé quiénes son los chicos que están en esa categoría, pero seré interesantísimo para que, antes de la competencia, antes del 25, pueda tener un pequeño roce, ¿no? Porque siempre apuntamos a lo que mejor anda, nos pasa todo, Nelson, porque, fíjate, nosotros qué hacemos en la escuela muchas veces, tenemos los Juegos Evita, ¿a quién llevamos? A los que mejor andan, y si tenemos un Su-14, está medio flojo, digo, no, por la duda no voy, yo sé que en el caso nuestro, Hugo y yo llevamos igual, ¿entendés? El famoso rejunte que termina ganando el campeonato, ¿entendés o no? De la técnica, ¿te acordás? El rejunte, como me decía Gato, y terminaba ganando el rejunte, ¿entendés? El rejugo, pero bueno, no todos hacen lo mismo. Sí, es así, depende del profe, no, y de todas formas, lo que está diciendo, tenés razón, pero nosotros, justamente, esa es la idea, empezamos a hacer un, empezamos a organizar un partido con la primera, y bueno, ahora siguen las categorías inferiores, 12 y 14, y la idea, como decís vos, después hacer otro más con la más grande, las categorías, lo que pasa es que la categoría sub-19, es una categoría que se formó ahora, porque no existía el sub-19, años anteriores era sub-16, y ahí pasaban a primera, entonces ahora volvieron a poner, porque hace mucho estaba la sub-19, y tal vez, no sé cómo estarán, yo no soy el entrenador de primera, tal vez no completen la categoría, de 16 años sí tenemos, pero de 19 parece que noche, pero eso habría que hablar con Neri o Analia, la verdad que no quería, quería hablar de mano, de última, se completa, pero esta idea es hacer partidos y que jueguen, se completa con su 16, se completa con, y ya está, ¿entendés? Viste que siempre completamos con una categoría inferior, a nosotros nos ha pasado en la escuela, el famoso rejunte, por ejemplo, los equipos de acá, el 14 o el 16 que no completan, siempre se sube alguna jugadora de refuerzo de la categoría anterior, claro, ese, el famoso rejunte, y a veces no ha resultado, guarda que el rejunte, a veces, le dejamos por menos, pero termina ganando, guarda el parche, como dice Gato, es así, y sí, Nelson querido, te mando un gran cariño, un fuerte abrazo para vos, y me alegro mucho que haya vuelto al hockey, y bueno, en cualquier momento voy a visitarte, en los entrenamientos, vamos a charlar un rato, vamos a filmar, si es que no debemos todavía esas artesanales que están en deuda, y no te olvides, memoria fotográfica tengo, ya se, ya llegará, se hace rogar, se hace rogar, amigo, un gran cariño para vos y para las familias, feliz día de la patria, y un abrazo, hockey, justamente entrenador de su 14 y su 12, que van a estar haciendo un amistoso con Araucano, con la gente araucano del amigo Alexi Villalba, que van a estar ahí y todo su grupo, van a estar jugando en los alemanes el día de mañana, un amistoso en la categoría y con varios equipos formados, qué lindo, qué lindo pensamiento del amigo Nelson, el tema de tratar de crecer, no importa si se gana o se pierde, porque así tiene que ser, tiene que crecer el deporte castellense unido, por un solo fin, y esperemos que haya miles de amistosos más entre Avipones y Araucano.